Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Tras haber pasado por los respectivos exámenes serológicos para descarte de COVID-19, los futbolistas de Universitario de Deportes arrancaron con la pretemporada en las instalaciones de Campobar, que días atrás fue remodelada para la comodidad y exigencia de los jugadores merengues. Las prácticas matutinas de hoy en el predio Crema se dividieron en trabajos de resistencia, fuerza muscular, circuitos de velocidad y soltura, intermitente metabólico y varios ejercicios de reacondicionamiento físico que fueron realizados en tres grupos. Por otro lado, el nombre del volante uruguayo Hernán Novik cada vez suena más fuerte en Universitario de Deportes como posible fichaje del elenco estudiantil. Inclusive, desde Uruguay indican que el futbolista de 32 años ya se habría despedido de sus compañeros de Peñarol para defender los colores de otro equipo. Los medios del mencionado país lo acercan a tienda estudiantil. Sporting Cristal empezó el año reforzándose de atrás para adelante. Solo le faltaba repotenciar su portería. Y finalmente, este último miércoles, los bajopontinos sumaron a sus filas al guardameta peruano Alejandro Duarte, quien llega a la Florida tras haber militado en la Liga Paraguaya defendiendo los colores del esportivo luqueño. Duarte se pondrá a la celeste por dos temporadas. El descenso de Alianza Lima a la segunda división sigue en suspenso. Como se recuerda, los íntimos presentaron un reclamo a la gerencia de licencias de la Federación Peruana, exigiendo una quita de puntos a Carlos Stein debido a incumplimientos de pago. Sin embargo, el 14 de diciembre, la institución blanquiazul recibió una respuesta negativa. Y en estos días, a Matute llegó otra respuesta por parte del Tribunal de Apelaciones, señalando que se les dará un plazo de 72 horas al club para exponer los argumentos por los que considera involucrar al elenco chiclayano. Si el tribunal acepta el reclamo, se abrirá un proceso de investigación. Y en nuestra vueltita por el mundo, Santos se convirtió en el otro finalista de la Copa Libertadores luego de vencer por un contundente 3-0 a Boca Juniors en Vila Belmiro, abriendo el marcador rápido porque a los 15 minutos, Pituca aprovechó un rebote para vencer al portero Esteban Andrada. Y lo que era un secreto a voces se confirmó este jueves. Reinaldo Rueda se convirtió en nuevo entrenador de la selección colombiana luego de conocerse su salida la noche del miércoles del combinado chileno donde trabajaba desde mediados de 2018.